Somos Cultura es una producción de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y Canal 13. Vamos a empezar calentando a la derecha todas. Uno, dos. Vamos a hacer un sopecito, doña. Guapiles le apuesta al bienestar de sus ciudadanos de oro. Lo hace por medio del baile. Esas manos arriba, vamos. Ok, derecha, izquierda. Este grupo se creó con el fin de incentivar la cultura no solo a los adultos mayores, o sea, no solo a los jóvenes, sino también a los adultos mayores. O sea, mucha gente cree que solo los jóvenes bailan. Y no, no puede ser así. Nosotros, dignos representantes de esta cultura costarricense, tenemos que... Todos, jóvenes, adultos, niños, todos tenemos que sacar adelante esto, si no la perdemos. El nombre de este grupo es Sibú. Sibú es un dios de la mitología talamanqueña. O sea, según la mitología talamanqueña, es el creador de la tierra y la vida. Entonces, al ser de esta zona, lo escogimos por ser también, porque eso quede como parte de nuestro folclor, de lo que somos, que la gente no solo sepa de bailes, sino también de los dioses, de la cultura costarricense. Ahora, pregonan la necesidad de un mayor apoyo para poder salir adelante con su iniciativa. En la zona hay mucha, mucha, mucha gente que le gusta colaborar. Y yo no creo que solo haya dinero o proyectos solo para fútbol y deporte. También la cultura es muy importante. O sea, es lo que somos, es lo que nos identifica. Hay un dicho que dice que el que no quiere a su patria es como el que no quiere a su madre. Entonces, esto, folclor, es lo que somos, es lo que nos identifica a nosotros como costarricenses. No podemos olvidar ni nos podemos quedar atrás. Igualmente, en Guápiles se brindan oportunidades a los ciudadanos de oro por medio de las artesanías y manualidades. En la Casa de la Cultura reciben cursos que hacen despertar en ellos el interés por ser creativos. Es un programa del Ministerio de Cultura que se denomina Becas Taller. Los participantes son becarios de este sistema. Lo integran diferentes personas, tales como adultos mayores, personas con capacidades múltiples, personas que tenemos en sillas de ruedas, personas con limitación auditiva. Entonces, está integrado por diferentes tipos de personas, ¿verdad? No está orientado solamente a un tipo, ¿verdad? La responsable de este curso es la gestora cultural Katia Reciolobo. Este participante es un buen ejemplo de las políticas de inclusión. Por el momento bastante bien, he aprendido mucho. Para mí, metamorfosis ha sido una gran experiencia, una enseñanza muy grande a través de mi vida. Y estoy aprendiendo varias cosas, varias técnicas, y lo que es en jícaras, en delineado, en forma de ruch. He aprendido muchas cosas. Y también en bisutería he aprendido bastante. Cuando yo quiero hacer algo, trato de hacer lo mejor que pueda para demostrarle al mundo que las personas con una discapacidad pueden hacer las cosas igual que una persona común y corriente. Para nosotros no hay barreras. Y es lo que le mostramos al mundo, que no nos pongan barreras para que vean la superación de nosotros. Y por eso estoy aquí, metamorfosis, para demostrarle que yo también puedo, igual que cualquier ser humano. Y con estos buenos ejemplos de superación, Somos Cultura se despide de Huápilis, del Cantón de Bocosí. El Cantón de Bocosí. ¡Gracias!